Antes de comenzar, le informamos que debido a restricciones impuestas por YouTube a este canal, hemos tomado la decisión de mudarnos definitivamente a nuestro nuevo canal, arroba geopolítica pura. Por lo que los invitamos a seguirnos en nuestra nueva comunidad, en la que además de los temas que brindamos, estaremos ofreciendo otras temáticas de importancia geopolítica. Estaremos realizando algunas publicaciones por este canal con el fin de informar a toda nuestra comunidad sobre nuestro traslado, pero pronto dejaremos de publicar por esta vía y solo lo haremos a través del nuevo canal, por lo que, si deseas continuar recibiendo nuestro contenido y seguir formando parte de nuestra gran comunidad, no olvides suscribirte a arroba geopolítica pura. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, asegura que la guerra en Ucrania podría durar otros dos o tres años más. En una columna para los medios locales, Fico señaló que la estrategia occidental para debilitar a Rusia ha fracasado. Dijo que, con una alta probabilidad, las armas y el dinero seguirán llegando a Ucrania durante algún tiempo, pero sin éxito. Para los arquitectos de este conflicto es políticamente imposible admitir abiertamente la incorrección de la estrategia adoptada. Por tanto, en dos o tres años estaremos donde estamos ahora. El ministro eslovaco concluyó afirmando que solo en la Unión Europea probablemente habrá 50.000 millones de euros menos y en Ucrania los cementerios estarán llenos de miles de soldados muertos, ya que desgraciadamente, el sentido común no prevalecerá. En su opinión, el desperdicio de recursos humanos y dinero y el paso del tiempo no empeorarán la posición negociadora de Rusia, sino, por el contrario, la fortalecerán y en unos años la comunidad internacional empezará a aceptar la realidad. En cambio, Bruno Tetre, politólogo y analista francés considera que el declive de Ucrania comenzará este año. En un artículo para la revista parisina Le Point, Tetre expresó su opinión sobre el futuro del conflicto ucraniano. Según sus previsiones, el conflicto, que dura ya su segundo año, terminará a favor de Moscú y los restos de Ucrania se encontrarán en la órbita política de Rusia. Tetre sugiere que, para abril de 2024, las tropas rusas superarán la resistencia del ejército ucraniano y establecerán el control sobre ciudades clave en el noreste y sur del país, incluida Jarkov, Odessa, Nikola Vikersan. Esta acción resultará en que Ucrania pierda el acceso al Mar Negro. Según el experto, el conflicto terminará en octubre de 2025. En condiciones de agotamiento por las prolongadas hostilidades, el presidente interino de Ucrania, que se encuentra en un cuartel militar cerca de Saporoshe, firmará una tregua con el comandante en jefe de las tropas rusas. El autor del artículo sugiere que Ucrania, agotada por muchos años de guerra, considerará necesario un compromiso para su supervivencia. Tetre también predice que tras el fin del conflicto, el presidente ruso anunciará la derrota de Occidente y la segunda victoria de Moscú sobre el nazismo. En honor a este evento, se llevará a cabo un grandioso desfile en la Plaza Roja de Moscú.